Hijo del corazón, deja ya de llorar Junto a ti yo voy a estar y nunca más tiende a hacer mal Tus ojitos de luz, el llanto no ha de nublar En mi amor nadie nos ha de separar Si te vieran como yo, te darían su calor Todo aquel que te hizo a ti llorar Te tendría ahora entre sus brazos Hijo mío, mi amor No me importa el sufrir Como un sol, tú me das luz y das calor a mi vivir Todo aquel que te hizo a ti llorar Te tendría ahora entre sus brazos Hijo mío, mi amor No me importa el sufrir Como un sol, tú me das luz y das calor a mi vivir Te tendría ahora entre sus brazos y las cuáles No me importa el sufrir 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 A野es mu discourses de esta hora